Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen y a esto le falta magia. Y así fue como quedó nuestra nueva cocina, el nuevo set de grabación. Está súper bonito y por eso les voy a enseñar a hacer una receta que es de mis favoritas. Les voy a enseñar a hacer un ceviche frito. Es muy bueno y muy fácil de hacer. Así que si quieren aprender a hacer esta receta, acompáñenme. Vamos a necesitar 400 gramos de pescado. Yo estoy utilizando dorado, pero también pueden utilizar corvina. Lo vamos a cortar en cuadritos. Cuando el pescado tenga mucha fibra, así como esta, se la podemos quitar. O si quieren dejársela, se la pueden dejar, pero esto va a hacer que el pescado quede un poquito más duro. Por acá tenemos el pescado en cuadritos. Vamos a necesitar harina, huevo y panko o empanizador. La harina y el huevo lo van a ir poniendo poco a poco para que no gasten más. Igualmente con el empanizador. Si el empanizador ya tiene sal, no le pongan al pescado, pero yo sí lo voy a poner un poquito. Y a la harina le voy a poner un poquito de ajo. Vamos a empanizar de a poquitos y freímos. Empanizamos y freímos. Una mano mojada, otra mano seco. Necesitamos pinzas o una cuchara con hoyos y un bowl al que le vamos a poner papel para que se vaya secando la grasa. Ahora cuando el aceite ya está caliente vamos a agregar el pescado. Le vamos a colocar media taza de agua. Hay personas que sustituyen esta taza de agua por gin, seven up o también le pueden utilizar jugo de naranja. Pero a mí me gusta que quede muy dulce. Entonces yo le voy a poner agua. Y también le vamos a poner media taza de jugo de tomate. Le vamos a poner sal al gusto. Cuando vamos a armar este ceviche vamos a agregar la cantidad de pescado que vamos a comer y el caldo. No se mezclan porque si se mezclan se va a poner suavecito el pescado. Entonces van a servir el pescado cuando se lo van a comer. Para terminar le vamos a poner chips alrededor. Ahora solo lo vamos a probar. Esto está pero es excelente. Es de mis ceviches favoritos. Mi comida favorita es el ceviche. Podemos comer con las chips o también con una cuchara. Y ya vieron cómo quedó este ceviche. Buenísimo. A mí me encanta de verdad prepararlo. Lo hace uno muy muy rápido. Espero que lo realicen. Y si lo realicen me cuentan. Si quieren que hagamos alguna otra receta también no olviden dejarlo en los comentarios. Así que muchas gracias por ver uno más de mi video. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Y espero verte en la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Chau.